La música la acompaña desde que era una niña, es su aliada para expresar sus sentimientos. Entonces realmente bailo hace más de 34 años, desde muy pequeña bailé ballet, bailé jazz, bailé tap, hip hop, contemporary. La primera vez que fui a Estados Unidos, a Nueva York precisamente, voy con mi mamá, iba por precisamente como una beca que me habían dado para estudiar ballet. Pero donde me estaba quedando, mi tía dice, mira, en mi edificio hay un estudio de baile, así que chequealo. A mi derecha veo una pareja bailando vals y a mi izquierda veo una pareja bailando rumba. En lo que yo miro es esa técnica que yo sabía que era completamente diferente, yo simplemente me volteo donde mi mamá, me pongo a llorar y le digo, esto es lo que yo quiero hacer. Su trayectoria profesional cuenta con múltiples premios nacionales y competencias internacionales desde sus inicios con el ballet hasta la actualidad. Empecé a competir desde los 11 años, la primera competencia que fui fue más que todo de ballet, fue en México, luego Las Vegas, Orlando, más que todo como digo en la parte de ballet y jazz. Más adulta entonces fuimos a Costa Rica por tango, luego cuando aprendí bailes de salón estuve en New Jersey y en Costa Rica también haciendo competencias de bailes de salón. Ha realizado innumerables coreografías para musicales en el país, de las cuales ha recibido nominaciones en los premios Escena de Panamá. Me abrieron las puertas en el mundo del teatro musical, entonces hice Hello Dolly y ese fue el primer premio Escena que gané el siguiente año. Ya con eso los demás llevo más de 11 años coreografiando musicales. Marjeline y su esposo son los únicos panameños certificados en bailes de salón en Estados Unidos. Luego de que conocía a mi pareja Javier Alexander Cabrera, que es el socio acá de nosotros en Let's Dance, él nació en Panamá pero se creó en Estados Unidos también, instructor de bailes de salón. Él me ayuda y me voy nuevamente a Estados Unidos y me certifico en el North American Dance Teachers Association para poder enseñar los bailes de salón, porque uno se tiene que certificar para poder enseñarlos. No es lo mismo bailarlos para poder enseñarlos, porque uno tiene que tener la pedagogía correcta para poder enseñarles a las personas. El panameño no conocía mucho los bailes de salón, ¿qué es eso? El foxtrot, el vals inglés, el vals vienés, el tango americano, es un poquito diferente, el East Coast Swing, el West Coast Swing, el Hustle. Son más de, nosotros en este estudio enseñándonos más de 15 estilos diferentes de bailes en pareja. Son más de, nosotros en este estudio enseñándonos más de 15 estilos diferentes de bailes de salón, ¿qué es eso?